Amame si tan solo, mi cama está vacía Mira el amor que se fue, sin decir si volvía después Sufro tanto que, no voy a aguantar La mujer que escogí para vivir, no me quiere más Después de nuestras vidas, el amor era mucho Cuerpos libres hasta el amanecer, todo el mundo era puro placer Que no sucedió, para irme a ver sin ti Si es que hice algo errado, perdón, igual que a ti Esta pasión es mi mundo, mi sentimiento profundo Sueño despierto que tú me volverás a llamar Y el que lejos no suena, yo digo algo sin respuesta Sé que eres tú, no puedes que te quiero hablar Yo te amo y grite, para quien quiera vivir Que tú eres mi deseo de vivir Soy un niño y eres tu amor, el que me hace crecer Por tu alma, tú y yo solo sé Después de nuestras vidas, el amor era mucho ¡Vamos! 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 Esta pasión es mi mundo, mi sentimiento profundo Sueño despierto que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena, yo digo algo sin respuesta Sé que eres tú, no puedes que te quiero hablar Yo te amo y grite, para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Soy un niño y eres tu amor, el que me hace crecer Soy un niño y eres tu amor, el que me hace crecer Soy un niño y eres tu amor, el que me hace crecer Cuevo mi alma, tú y yo, un solo ser Yo te amo y gritaré, para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Por fría mando y yo conocer El que me hace crecer